¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno y al medir los guiones de hidrógeno e hidróxido vamos a determinar si está bajo ácido o alto alcalino. El valor ideal del pH es de 7,2 a 7,6. ¿Y por qué buscamos este valor ideal? Porque nuestro cuerpo tiene un pH de 7,4. Si nuestro cuerpo y nuestra agua de piscina tienen el mismo valor de pH, la vamos a disfrutar muchísimo más. Y la mayor eficacia de todos los químicos para las piscinas es entre 7,2 y 7,4. ¿Qué pasa con el pH alto y con el pH bajo? Con el pH alto proliferan más las algas, proliferan más los microorganismos, menor eficacia del cloro, hay que aumentar la dosis y se pone verde el agua. Con el pH bajo el agua tiene mal olor, se mancha la ropa, es corrosiva para los equipos, menor duración del cloro, es más efectivo pero menos duradero. Excesivo ardor de ojos, irritación de fosas nasales y piel, turbidez del agua y no funcionan bien los clarificantes.